Es este, seguir justo eso, en la Lazy Seguir, seguir, justo eso, en la Lazy ¡Mándate por la moneda! Bueno, así comienza nuestro viaje a la Ciudad de México Estamos yendo, bueno, nos vamos a comernos 6 horas viajando Ya estamos listos para viajar, estamos comprando el avión Y nos hemos comprado un desayuno que vale, mira, esto vale 3 dólares Y esto vale 7 dólares, son como 33 soles que vemos Me he comprado un agua a 10 soles, me metió la rata, pero ya Ya estamos yendo, ya nos hemos contactado con gente de México Entonces va a salir un programón Ya nos vemos en unas horas ¿Dónde estamos yendo, bro? Estamos yendo a las oficinas de Holy Shit Holy Shit Estamos acá en la calle de Pensilvania, en México Vamos a visitarlo a Mi Causa De Holy Shit, del Veneno Vamos a ver cuánto le pagan a Franklin por su no le presenta Creo que 2 pesos ¿Qué dices? Fue mínimo 500 pesos rata Al cheque Al cheque Estamos en Holy Shit, estamos en las oficinas de Holy Shit Ahí tienen unas pancas ¿Qué tal gente? Hoy es un programa nuevo y es un programa especial directamente desde la ciudad de México Tengo acá a mi lado a alguien que no sé si necesita presentación Pero aquí es muy conocido allá, el Perú y el otro Sí, el Perú Y olvídense, acá en México es una invenencia en el skateboarding Estamos acá con Veneno de Holy Shit ¿Qué tal Veneno? ¿Cómo estamos? Tocayo Cuéntanos un poco, bueno para que la gente te conozca ¿no? ¿Cómo así empieza el hecho de formar un canal tan grande ahora en México que es como Holy Shit? Pues verás, brevemente nosotros habíamos estado metidos en medios digitales desde hace 13 años Empezamos con una plataforma de arte y cultura Y empezamos trabajando con muchos artistas ¿no? En imágenes urbanos, etc. Muchos de los que trabajaban dentro de este primer medio que hicimos Eran patinadores ¿no? Yo siempre jalaba patinadores Y entonces en un buen momento había medios impresos aquí en México Había muy buenos medios impresos Pero no había medios digitales Y lo estaban necesitando las marcas ¿no? Entonces nos empezaron a llamar con el otro medio Que no era tan metido en skateboarding O sea, de repente sacamos con una nota del skateboarding Pero no era tan, este... Pues como tan core del skateboarding Y entonces dijimos, no pues hay que hacer una plataforma y creamos un shit Más o menos en Holy Shit, ¿cuántos días se toman para grabar? ¿Graban todos los días? ¿Graban interdiario? ¿Cuántos más o menos conforman el equipo de Holy Shit? Mira, al principio éramos alrededor de 12 personas Teníamos una persona que se encargaba de la página de internet Que subía las notas y todo Nosotros le mandábamos como los generales y él creaba las notas Que es Alex Teníamos una persona que hacía traducción Todos los te compro grupos de las últimas tres series Están en Tausins en inglés Pues creímos que era un contenido que le estaba yendo bien a nivel mundial Entonces le estábamos privando a la gente que habla de inglés Tres editores que se encargan como todo el material que sube a Holy Shit Y solíamos tener tres filmes al principio No valía la pena tener ese tipo como lo teníamos Entonces decidí quedarme nada más con cuatro personas Y freelancear todo Como de los comunes denominadores de Holy Shit Es trabajar mucho con la juventud Trabajar mucho con los talentos nuevos Con lo que viene, con el futuro del skateboarding Pero siempre, muy importante para nosotros Es estar mostrando nombres nuevos ¿Listo? Va, venga, empezamos A la cuenta de tres decimos Empieza, te compro un truco En el tema de hacer te compro un truco ¿Cómo salió la idea? ¿De quién surgió? ¿Cómo así se dio? Me voy a ver como viejito, ¿verdad? Pero corría el año dos mil Ponte tú, dos mil doce, dos mil catorce Fue el tiempo en el que Trashe tuvo Trashe Latinoamérica, ¿no? Y de hecho, el editor de Trashe era Pelucas Que ahora Pelucas es mi mano derecha No lo hice prácticamente Mi socio Mi socio en la Pesa de las Patinetas Hicieron la fiesta de lanzamiento Y la fiesta de lanzamiento fue un pinche fiestón Así, yo creo que No hemos tenido una fiesta tan increíble Hace tantos años Se juntó tanta gente chingona de México Fue un lugar muy chingón, cerrado Entonces, como fue este lugar cerrado Hicieron, pusieron, no sé, rampas Se pusieron tejones, etc. Entonces, aquí en México llueve aproximadamente Ocho meses al año Y una vez, me acuerdo que hicieron una fiesta Ahí mismo Y empezamos como a echar unas chelas y todo Y se puso loco Mi amigo Pato Soddy Que también es patino profesional Venía con sus amigos Yo no conocía a estos amigos Y empezamos a hacerles retos ¿No? No, pues a ver, échate un fondo Y no sé qué Y los retos sí fueron Hasta el punto, cara Acabamos rapados todos A mí me hicieron una B de veneno Y me raparon todo Nos fuimos a su casa Nos metimos a la alberga Todos fuimos a hacer un desmante No era tanto nada más grabar el truco Ya no nada más Sino como hacer este Un contenido Vamos, algo más divertido, ¿no? Así como ponernos retos Y estar jugando Entonces quedó ahí, ¿no? Ese día A mí me quedó un buen sabor de boca Y decidí convertirlo en un contenido Vamos a poner las piezas sobre la mesa Senté a todos en la oficina Y les dije Oye, pues se me hace que este Este es nuestro putazo, ¿no? Este es con lo que nos vamos a coronar Y nos vamos a dar a conocer De repente todos me dicen en la junta Pues está de la verga Eso no es de skate Y les dije Bueno, pues saben qué Se van a la chingada Lo voy a hacer solo La vas a conducir tú La voy a conducir yo No mames, cabrón Estás bien gorda, güey Que vas a estar ahí en la tele, tú Me vale madres, cabrón Estoy seguro que es algo chido Le dije, güey Y vamos a ir a los parques Y vamos a conocer patinadores Está poca madre Pues yo lo vi como visionario Según yo Así es una cosa que se me ocurrió a mí Y pues ahora es el contenido más visto En Latinoamérica Hola, soy Jonathan Góngora Tengo 20 años Y hoy vamos a jugar Te compro un truco con Holy Shit Bien amigos, pues ya estamos aquí En el spot de las montañas En donde, como ustedes saben Ha habido bastantes buenos trucos ¡A huevo! ¡Casi se va a salir! Yo pensé que lo castigábamos Ya tenía aquí la vara lista A poner unos Pinches varillazos ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! Verguísima mi hermano ¡Chingón! Hay una pregunta que te quiero hacer Que se lo he hecho A las personas que venimos entrevistando En este viaje Y que no se puede escapar De hecho de esta entrevista Que tanto Desde tu perspectiva Lichet Desde todo el tiempo Que tienes en el skateboarding ¿En qué tanto te pegó el hecho de que Si te afectó o no O como lo viste El hecho de que Se iba a realizar El String League acá Que es un campeonato De los más top ahorita Y que de la nada Se caiga ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu visión Frente a este Este problemón Con el tema del String? A mi me da mucha pena Que en México Las cosas se tomen Sin la responsabilidad Que deben de tener Que un evento De esta magnitud No se No se puede aterrizar Como se debe aterrizar En México Tenemos la Fórmula 1 En México Tenemos conciertos De los Rolling Stones En México Tenemos eventos De una magnitud gigante Y de repente Viene String League Pues se te hace Muy normal Que dices Bueno pues a una ciudad Como México Nos está pasando todo Yo creo que nunca te había cancelado El String League Exacto En una ciudad nos está pasando todo Pues hace bastante sentido Que chingo Vamos a recibir a todo mundo Nos vamos a volver Por unos días La capital del skateboarding Porque justo cuando vas Street League A los lugares del mundo Se vuelven la capital En esos días Del skateboarding Porque pasa todo Sabes la cara De los mejores patinados del mundo Y no nada más eso Vienen los managers Vienen los coaches Vienen los String League Haciendo un parque Bueno es una fiesta ¿No? Que es una fiesta Que nos iba a beneficiar De una manera descomunal Aquí en México Es una máquina Street League O sea la verdad es que Para mí Si fue Bajar un escalón A la A la opinión Pública A la opinión Mundial Y a la Pues Vamos a los ojos Mundiales De cuando ven Street League Y si se me Si me dio la verdad Mucho coraje Que la gente Que quiso tomar las riendas De un evento De este tamaño Después muy fácil Dijeron Pues ya los hacen ¿Entienden? En vez de luchar Porque si se hicieron ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya pudimos ¡Suscríbete! Ya estamos yendo a los spots Ahora sí Full Street No te vaya sol, por favor No lluevas No caigas granizo Así que vamos con todo Empieza el segundo día El tour México Mi brother Luis